Evo Morales mencionó que Carlos Mesa fue el que llamó a quemar a los locales electorales. Carlos Mesa llamó a convulsionar al día siguiente al no aceptar la derrota en el 2019. Entonces hoy la verdad que Carlos Mesa quiere salvarse de los procesos y ahora quiere culpar a Áñez. Todos sabemos que Carlos Mesa fue la cabeza del golpe de Estado, mencionó Evo Morales. También Evo Morales mencionó que hay 18 investigaciones de las elecciones generales y ninguno de ellos habla de fraude. Evo Morales también se ha pronunciado a la invitación que recibió ya del presidente electo del Perú, Pedro Castillo. Ha recibido la invitación para participar en la toma de posesión de mando. También Evo Morales mencionó que conversó con Pedro Castillo durante la campaña. Entonces hoy todo cabría indicar que el expresidente Evo Morales estaría arribando al Perú, estaría arribando al Perú para la posesión de mando, la toma de mando del presidente democráticamente electo por amplia mayoría a Pedro Castillo. Ojalá Pedro Evo Morales pueda arribar al Perú. La verdad que es importante su presencia en el Perú para poder afianzar ese camino al plurinacional. Vamos a escuchar pasajes después de la intervención del expresidente Evo Morales. Hoy en un blog, Carlos Mesa dice que usted fue el promotor del golpe de Estado y da algunas explicaciones. Indudablemente esto lo recordamos un poco por lo que significa ese momento. Se habló de la reunión allá en la Universidad Católica donde participaron varios actores y dio una llamada incluso que se hizo a Ricardo Paz, el asesor de Carlos Mesa, para que ella asuma el cargo. Y ahora Mesa dice que Evo Morales urdió un golpe de Estado el 2019. Ahí está un titular de la razón. ¿Qué dice usted sobre estas declaraciones que indudablemente justo en estos días que se está hablando de todos los materiales bélicos que se están llegando a las investigaciones las hace Carlos Mesa? No solamente por lo que hay juristas, escritores golpistas, sino también mentirosos que faltan mucho respeto a la verdad. Y yo no sé por qué la justicia perdona a algunos golpistas. Por ejemplo, recordemos, anticipadamente a las elecciones ya posesionaron fraude, fraude, fraude. Si ganaban, nunca hubieron hecho fraude. Perdieron, fraude. Al día siguiente a las elecciones del 20 de octubre, 21 de octubre, ¿qué dijeron Carlos de Mesa? Hubo fraude y ahora movilizarse. Y ese día hicieron quemar tribunales electorales departamentales de Potosí, de Chukistaca y en la madrugada del día 22 en Cobijapando. Después, sucesivamente, en Cochabamba, Santa Cruz, podemos revisar la historia. Su convocatoria a quemar a las instituciones democráticas del Estado como a las tribunales electorales departamentales. Yo creo que hay vicepresidentes conspiradores. Que yo sepa, de acuerdo a la información, a su presidente Gonzalo Sánchez Lozada conspiró, golpeó en el 2003. Y podemos revisar harto de los golpistas, de los vicepresidentes. Ojalá en el futuro no hayan vicepresidentes golpistas. No gana golpe de Estado. Y ahora intenta, ¿no?, intenta, con mentiras, tratar de salvarse de los procesos. Bueno, eso es tarea de la justicia. Ahí no me metan a mí. Pero también leí algún mensaje de sus conferencias. Responsable de las masacres de Sencata y Sacaba es la Áñez. En el fondo, es golpista, confeso. Se conoce que hubo masacres. Y ahora todo el pueblo boliviano sabe exactamente quiénes son los promotores del golpe de Estado. Ese día, estoy convencido, ¿quién manejaba Bolivia? Después que no hubo, o después de que se retiraron, de manera inconstitucional, la policía boliviana, las Fuerzas Armadas, era la embajada de Estados Unidos. Estados Unidos, mediante Tuto, Camacho, Carlos de Mesa y sus colaboradores. Esa es la historia. Escritores, juristas, analistas, politólogos, que digan la verdad. ¿No? Entonces acá hay juristas, escritores, golpistas. ¿Cómo pasará la historia? ¿Cómo ahora se escribirán? ¿Cómo delatarán su pasado tan negro después del golpe de Estado? ¿Quién puede decir que no hay golpe de Estado? El mundo entero sabe. Pero tenemos 15 o 18 investigaciones sobre el llamado fraude. Ninguno demuestra que hubo fraude. Es decir, no hubo fraude. Pero se demuestra que hubo golpe de Estado. Que nos traigan, que nos traigan investigaciones internacionales donde digan que hubo fraude. Nunca. Jamás. Entonces, en estos tiempos de investigación, es importante que aporten organismos internacionales, personalidades, patriotas, militares. Hicieron seguimiento, policías, patriotas, a decir la verdad de dónde viene este golpe de Estado y quién son los operadores. Nuevamente, que llevan, es importante esta investigación. Que es tan interesante, que van llegando información cada semana, nueva información, nueva documentación. Gracias a las investigaciones. Y los responsables, en todo caso, deben ser juzgados para el bien de la democracia latinoamericana. Bien, indudablemente que este tema sigue trayendo mucha investigación, como usted lo ha señalado. Muchos detalles de lo que está ocurriendo, tanto en la investigación de la Argentina como en la investigación en Bolivia. ¿Se llegará a la verdad total de los hechos? Indudablemente, eso lo van a determinar cada uno de estos pasos que se están dando. Pero ya hay datos, como por ejemplo, el que se conocía ayer, de esta carta de Fabián Manuel Salas, comandante mayor del jefe de Agrupación de Fuerzas Especiales Alacrán. Que le manda una nota al comandante de adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina. Indicándole, indicándole que al margen de lo que estaban trayendo para este grupo especial, los alacranes. Había un material adicional, un anexo que le ponen conocimiento y ahí hablan de 70 mil cartuchos calibre 1270, 100 sprays de gas lacrimógeno. Ahí está la carta que le están viendo ustedes en pantalla. 61 granadas de mano, 160 granadas de mano, 360 granadas de mano. Que llegan en bolsas que decían guantes. Y hay fotografías incluso de Bércules C-130. Esto, indudablemente, está generando una ola de opiniones a nivel nacional e internacional. Que develan precisamente con documentos lo que significa el envío de estos materiales bélicos. Pero que no solamente era para los alacranes, sino había extra que estaban camuflados. Es por eso que se ha iniciado este proceso denominado contrabando allá en la Argentina. ¿Usted cree que van a seguir saliendo nuevos datos develadores de quienes más han participado? Se habla de la participación de Brasil y de otros involucrados en este tema. ¿Usted cree que haya mayores novedades en estos próximos días? ¿Qué información tiene? La próxima, estoy seguro que va a ser Brasil y posiblemente la Unión Europea. Las imágenes, las fotografías se ven en esas reuniones durante el golpe. Reuniones con el embajador de la Unión Europea, del embajador de Brasil. Y yo quiero contar una anécdota, un recuerdo, Iván. Estuvimos en una cumbre de jefe de Estado en Lima, Perú. El año 2008, cerca al referéndum revocatorio. Y una señora que enfrenta a la Comisión Europea, a la Unión Europea, no era el Parlamento Europeo. Me invita, nos sentamos. Y protestando contra los indios. Yo escuché atentamente de manera disciplinada. Yo dije, la mejor forma de definir la situación política es con el voto del pueblo. Y en Bolívar hay referéndum revocatorio. Si me revoca, yo me voy. Y sabe, la señora dijo, tus indios te van a ratificar. Al escuchar eso, yo me levanté, me fui. Y son testigos de algunos ministros. Me acompañaba por entonces la jefa de gabinete del presidente, la doctora Alejandra Claros. Escuchó, me retiré y comenté en la reunión de gabinete. Y informé a la embajada de la Unión Europea. En tanto, la embajada comenté esta situación. Imagínense qué de discriminación todavía existe en organismos internacionales. La semana pasada hemos escuchado la versión del Parlamento Europeo. Sobre lo que es, sobre el golpe del Estado. Esa es la mentalidad. Pero no es toda Europa. No es todo el mundo. Hay personas. Lamento mucho, creo que en América Latina y en el mundo crece la nueva derecha. Fascista, racista, pero populista. Ahora nuestra tarea es cómo preparar para derrotar a esos grupos fascistas, racistas. Entonces, va a aparecer con seguridad algunas otras pruebas. Esto es casi segurísimo. Tengo mucha información, muchos comentarios. No está comprobado, por ejemplo, de Brasil. Sospechosamente algunos viajes de Brasil hacia Bolivia, avionetas. Eso se va a saber oportunamente sobre la participación, no solamente de Estados Unidos, sino de los países de Sudamérica, pero con gobiernos de derecha en este golpe de Estado. Bien, me gustaría cambiar de tema porque, indudablemente, de esto hay muchísimo para seguir analizando. Nuestra pregunta está referida esta noche a ese tema. Y lo que pueda suceder también con el informe de la CIDH mañana y los detalles que conoceremos, seguramente, próximamente. Se va a realizar el Congreso del Movimiento al Socialismo el próximo 4 de agosto, entiendo, en la Ocaeña, allá en el trópico de Cochabamba. Ya se tienen definidos los temas que se van a abordar, quiénes van a participar. Hoy ha habido un encuentro de la CSUD-CV, entiendo, un encuentro de emergencia allá en Chuquisaca. ¿Nos puede compartir un poco estos temas que hacen, precisamente, a lo que viene con las organizaciones sociales, los movimientos que están organizándose para ese Congreso? Por mandato del último Congreso Ordinario del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, tenemos que realizar este Congreso orgánico. Primer tema, para adecuar nuestro estatuto a las nuevas normas, normas del Tribunal Supremo Electoral, normas electorales. Un ejemplo para entender, en nuestro estatuto, en la directiva, dice 30% de mujeres, 70% de varones. En la nueva ley, 50% de hombres y mujeres en la directiva de cualquier partido político o movimiento político. Y se puede comentar, primero. Segundo, evidentemente, es para mejorar el tema disciplinario. Hay algunos militantes, hay algunas autoridades nuestras, se van a hacer otro partido, sin hacer ninguna renuncia al partido, ni al mandato que dio el pueblo con el voto de los masistas, el instrumento político. Y tercero, vamos a debatir profundamente también el aspecto económico. Somos el momento político más grande en la historia de Bolivia. Y como en mi momento político, tenemos que tener algunas instituciones, sus aportes, alguna estructura que permita desarrollar, aportar, desde el momento del socialismo, para bien nuestra querida Bolivia. Inicialmente, este Congreso tenía que realizarse en junio, que acordamos con el Pacto de Unidad. Por tema de pandemia, va a aparecer por poca gente, pero quiero que sepan, van a participar los militantes, legalmente inscritos al Tribunal Supremo Electoral. Primera vez va a haber este control. Evidentemente, hoy día, estaba convocatoria de la Confederación Sindical Única de los Trabajadores de las Campesiones de Bolivia, en Sucre, Chuguisaca. y ahí se ha debatido bastante el tema tierra, pero también tocaron el tema del Congreso Orgánico. Tema tierra, lindas intervenciones, estado de emergencia, aunque también algunas regionales, algunas departamentales, tendrían los problemas orgánicos. Es normal eso. Es tarea del Comité Ejecutivo de la Confederación ir a resolver temas orgánicos. Siempre se presenta. Pero algo me llama la atención en las conclusiones. El único instrumento político o un movimiento político de la Confederación Sindical Única de los Trabajadores de las Campesiones de Bolivia es el MAS y PSP. Yo nunca había escuchado en los ampliados extraordinarios esta clase de propuestas y conclusiones. ¿Eso qué significa, Iván? A manera de entender e interpretar el dirigente de la Confederación, si no es militante del MAS, no puede ser dirigente de la Confederación Sindical Única. Esa es la comunidad, sindicatos agrarios, centralías, subcentralías, centrales provinciales, secretarios provinciales a secretarios departamentales. Interesante. A mí me ha sorprendido. Yo fui convocado para hablar del tema tierra. Pero también escuché intervenciones y conclusiones. Nuestro gobierno, la cabeza de la mano de dicho arce presidente, tiene que revertir por recuperar toda la tierra titulada o adjudicada durante el gobierno de facto. Son ilegales, por supuesto. Entonces, hermano Iván, estamos esperando el 4 de agosto por haber poca participación por el tema de pandemia, pero también es un debate técnico, jurídico y político para mejorar nuestro estatuto. Hay algunos temas que no van a ser en estatutos. Por ejemplo, yo diría a ver si algún militante quiere ser candidato por otro partido. no está obligado para mí, sino lo que yo pienso estar obligado a estar en el MAS y el PSP puede irse, pero faltando será un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, renuncia al partido y se va, su derecho. No estando militante o estando alcalde ser candidato a otro partido, pero eso no está, no está en las normas vigentes. Seguramente ahí vamos a buscar un acuerdo con todos los partidos, así sea en la derecha, proponer la modificación o mejorar la ley electoral y después habrá otro, otro congreso orgánico para adecuar y mejorar la conducta del militante, no solamente para el movimiento socialismo, sino también para otros partidos políticos. Bien, ya en la última parte ya me dicen que tenemos que cerrar el programa, tenemos otros invitados y obviamente la noche nos devora. Por favor, Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo ha sido ya oficialmente ratificado como el vencedor de las elecciones en el Perú. Pudo conversar con él, qué significa esta victoria en el Perú, va a participar de su posesión, qué siente, qué piensa de lo que significa para no solamente Perú, sino para Latinoamérica allá en el final y muchas gracias. Es un revés para el imperio norteamericano, los llamados terroristas ahora somos presidentes. ¿Por qué digo esto? Para el imperialismo, para el capitalismo, los movimientos sociales somos terroristas, los dirigentes sindicales somos terroristas. esa lucha contra el terrorismo es un rotundo fracaso. Esa satanización, penalización, criminalización en los movimientos sociales es un fracaso. Presidentes, obreros, transportistas, indígenas, maestros, ahora como hermano Pedro Castillo, felicitar al pueblo, el pueblo humilde triunfa en Perú y solo quiero decirles esta tarde recibió una invitación para participar en su posesión del hermano Pedro Castillo. Mañana con las seis federaciones haré una pequeña oración, participamos, participo o no, pero agradezco por la invitación a participar en la posesión del hermano Pedro Castillo. Después de su proclamación oficial por jurado nacional electoral no me comuniqué, hace unas dos semanas me llamó, conversó más bastante, compartimos muchos temas, nuevamente felicité en esa conversación, pero durante la campaña estamos en permanente contacto en algunos momentos, no siempre todos, entiendo cómo es ser campañero, pero gana el pueblo humilde, gana la gente, el pueblo que lucha por su soberanía, por su independencia, por su dignidad, respetando la diversidad cultural. Muchas gracias.